¿Cuál fue la mayoría de los chicos? No, no escuche todo lo que se dice y nada, me enfoco en mejorar día a día y dar lo mejor al equipo el fin de semana. Hablaste con Angelisi, te confirmó, al menos él lo hizo público y que te vas en junio, hasta junio estás en Boca. Sí, lo escuché por la tele también, hasta ahora no hemos hablado, así que nada, por lo que se dice, están hablando entre los clubes, está todo bastante avanzado, pero hasta ahí sé, después no sé nada más. Sí, no sé si presión, pero también me pone contento, pero bueno, como dije recién, trato de mantenerme al margen de eso y bueno, venir acá al club, yo sigo siendo jugador de Boca, así que voy a dar lo máximo para llegar al fin de semana, lo mejor posible. ¿Qué análisis has hecho vos de tu nivel en este semestre que has tenido titularidad? Bien, creo que lo estamos terminando de la mejor manera, tanto en lo grupal como en lo personal, hemos evolucionado mucho, así que la verdad que el balance creo que va terminando muy bien ahí. Sí, bueno, eso la decisión creo que la tomará él, pero se ve muy contento, muy alegre, más de la seguilla de partidos que hemos tenido y yo creo que está disfrutando mucho y si es su último partido en Boca, espero que lo disfrute y la pase muy bien, pero bueno, esperemos que siga un par de partidos más en el club. No sé, también, o sea, por lo que se escucha de la oferta tampoco, creo que, también, no sé si lo pensaría vos. Sí, yo creo que sí, pero no, también si le toca irse, es una gran persona, más un referente para lo que es como el club, para la gente y más para nosotros, pero bueno, supongo que va a disfrutar de lo que queda y después en las vacaciones tomará tranquilo la decisión. A medida que pasa el tiempo voy aprendiendo mucho más y ganando más confianza, así que yo creo que sí, estos últimos partidos me sentí mucho mejor y creo que se ha notado, así que nada, ahora espero dar lo mejor contra Colón y después seguirle metiendo las vacaciones. ¿Y cuánto tiene que ver Guillermo en esto, en tu presente? Mucho, porque me ha dado muchísima confianza y aparte por más que no se haya ido mal o no se hayan dado los resultados, siempre me mancó y así que eso también a mí me genera mucha confianza y bueno, agradecerle también. Gracias.